Mi amor se fue, se fue, se fue Y me quedé sola con mi pena Mi amor se fue, se fue, se fue Y volverá pa' la noche buena Mi amor se fue, se fue, se fue Y solita por los bares De San Andrés a lavapiés Recordando sus andales Dígame usted si volverá O viajará a otras tierras Dígame usted la verdad Porque me muero de pena Mi amor se fue, se fue, se fue Y me quedé solita con mi pena Mi amor se fue, se fue, se fue Y volverá Ay, que vuelva cuando quiera Mi amor se fue, se fue, se fue Y me quedé solita con mi pena Mi amor se fue, se fue, se fue Y volverá pa' la primavera Y volverá pa' la primavera Ya, 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 ya Yo ya, 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 ya Mi amor se fue, se fue, se fue Y me quedé solita con mi puerta Mi amor se fue, se fue, se fue Y volverá, ay, que vuelva cuando pueda Mi amor se fue, se fue, se fue Y volverá, ay, que vuelva cuando pueda Mi amor se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Un aplaudiment per la Laia i per totes les ballerines i el ballerí en Carles De l'escola de dansa Mas Guinardó Dirigida per la Montse López La tenim allà darrere, Montse, felicitats Gracias